muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox vamos a ver esta maravilla de devolver digital que ha entrado hoy en el xbox game pass es también de los mejores de shadow warrior y la verdad que tiene muy muy buena pinta así que vamos a darle vamos a ver vamos al lío al menú ya flipante vamos abajo un poquito vale vamos a ver nueva partida nueva partida para quienes quieran disfrutar de la historia del juego nosotros vamos a disfrutar de la historia del juego vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Vale, rotación a la A. Vale. Vale, cuando pierdas la resistencia de bloqueo te cansarás. Es lógico. Vale. 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 un toque ahora lo matarán, ¿no? al sensei, ¿no? me imagino, ¿no? vale, hay una zona de entrenamiento cerca del dojo donde puedes perfeccionar habilidades perfecto vale, ¿me puedo mover, no? sí movimiento de exploración podrá moverte de manera libre cuando no estés en combate pero tus armas permanecerán en vainadas diario de actualización el maestro Sanjuro nunca había interrumpido mi entrenamiento antes habilidades que me imagino que tendré que ir evolucionando o mejorando y artefactos vale no sé dónde debo de ir ahora mismo ¿dónde se ven los coleccionables? o cómo te los marcan aquí en el juego lo ideal sería que nos marcaran prontito un primer coleccionable vale 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 lo ideal sería que nos ha aparecido un coleccionable relativamente pronto para saber cuál es el aspecto tengo que poder escalera arriba, vale ah, vale hay que mover objetos yo pensaba que había que saltarlos llega a la puerta llega a las puertas bueno, se ve espectacular el juego el juego es precioso compadre se ve espectacular lo que no te marca dónde hay que ir ¿no? voy a ver atrás aquí hay como un coleccionable ya, ¿no? visita a los santores para restaurar por compraductura, resistencia y salud y guardar el proceso vale no marca dónde hay que ir no marca dónde hay que ir, tío vámonos vámonos vamos a ver qué tal ¿hay alguna manera de que nos guíe algún indicador de guía o algo? vale, un coleccionable perfecto flor de sakura por el primer coleccionable no nos da ningún logro ni nada ni trofeo aquí en no chie aquí en no chie voy a salir adelante repero en ataque qué bueno que el idioma está en japonés, ¿eh? sustitulado en español muy muy bueno, tío la verdad que devolver digital es la leche vamos a visitar el santuario ¿qué bueno que el idioma está en japonés, tío? ¿qué bueno que el idioma está en japonés, tío? soy un samurái vale, vale ¿yo me das cuenta o qué, tío? ¿qué bueno que el idioma está en japonés, tío? ¿qué bueno que el idioma está en japonés, tío? no me acordaba ni de los botones, compadre y me ha reventado en un pispás sangre fresca el primero madre mía, compadre me ha reventado, ¿eh? me ha puesto fino en un pispás voy a ir para atrás, si puedo, al santuario para... no me va a dejar, obviamente, ¿no? sí, sí, sí espero que sí porque porque me han dejado frito ah, no solo puedo una vez uh, error claro, tío es que ha sido ha sido increíble es que ahora sí es que no me ha dado antes no me ha dado antes tiempo a nada no me ha dado antes tiempo a nada, compadre vale, seguimos mira otro santuario para guardar, perfecto que la primera vez, tío es que ya del tutorial no me acordaba del tutorial no me acordaba ya los botones, tío lo empalo eh bien, toquillo me ha dado de primero, ¿no? vale, seguimos otro coleccionable la mejor de salud por mi otro lo grito primera mejora es bastante asequible, ¿eh? yo creo que lo malo es la dificultad pero creo que el resto de coleccionables y tal es bastante puede ser bastante asequible otra cosa es la dificultad, claro que va a haber que mejorar mucho la skill oh, qué bueno ahí como se ha quedado vamos a leer atrás y aquí ¿para qué? ataque rotatorio te permitirán atacar a un enemigo que está detrás ah, qué bueno, tío oh, qué guapo ¿qué hay? ¿no te ha tirado? vale, vamos aquí atrás puede que hubiera un tipo de coleccionable o algo me lo ha parecido a mí no, vámonos ahí lo llevas grande vale, interactuamos con este vale seleccionar y ataque de largo al cáncer el RT a ver vale perfecto, reventamos aquí oh, qué bueno no imaginaba yo que iba a haber un camino por aquí aquí vamos a poder matar a la gente que está aquí qué bueno, tío muy interesante eso, tío ¿dónde voy, compadre? ¿eh? ¿qué hace el loco? pero que no te gires vale, resistencia aumentada perfecto eso no va a venir genial vale ¿y dónde voy, tío? por aquí puedo bajar ¿qué te defiendes, loco? eh, te reviento vale, vámonos llega a la afuera perfecto vale el juego es una obra de arte, tío visualmente hablando es una obra de arte aquí hay un coleccionable vale y aquí hay una resistencia vale vale, el camino era para atrás ah, van a matar al maestro, tío está claro van a matar al maestro, tío ahí está la cinemática de la muerte del maestro ahora lo va a ver lo va a distraer y lo van a matar a algo oh, chaval ¿nunca he visto un sabbo? ¿un ninja pedadísimo, crack? ¿pero por qué me esquiva, tío? me sigue esquivando, vale se acabó la guardería completa el capítulo 1 ah, ya está el capítulo 1 listo, ok ok ha matado al sensei está claro ha matado al maestro ¿no? ah, pues mira pensaba que moriría el maestro, tío para que fuera épico como tal el juego en sí, ¿sabes? sí, también, también, también está claro sí, también, también, también ya ha pasado el tiempo ¿no? te que tú, yo, mí ¿Qué pasa? 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 Buah, increíble la verdad, eh Además este ha sido ya el primer capítulo Ahora comenzará el segundo capítulo El primer capítulo que siempre cuenta como un poco como tutorial Y cuando acabe la intro lo dejaremos por aquí Vale, vamos a acabar con este combate Eh, pero, mirad eh, tío Vale, perfecto Vale, este coleccionable de aquí quedó cogido Luego, la verdad que es espectacular, eh Se ve precioso, ¿no? Vamos a lo siguiente Vale, pues tiene la misma fuerza que Hull A ver, aquí hay Kunai, efectivamente Si me estoy cubriendo, loco Combinación de Hullidora, aquí y aquí Perfecto R.B. Ataques finales ¿Vale? He muerto rápido Tengo la misma de Kunai Venga, fuera Joder, los mapas son rarillos, tío, eh Aquí puede que haya algo arriba ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? por aquí no hay nada más bueno para adelante ok, correccionable en esta zona no sé si hay mucho, aquí hay otro reaccionable de resistencia graviera, ¿no? sí aquí otro reaccionable esta zona de correccionable es bastante intuitiva, no tiene mucha pérdida no, no tiene mucha pérdida no, no tiene mucha pérdida no, no tiene mucha pérdida mira, primera ejecución voy a alcanzar X combinaciones para todos los logros creo que cinco ejecuciones no, no tiene una pérdida Vale, ¿puedo hablar con la mujer ya? ¿No me deja, no? No. ¿Puedo hablar con la mujer? ¿Puedo hablar con la mujer? va a haber resistencia aumentada hay que pedir algo más Kuna ahí, perfecto adelante y mantén B Kuna ahí, perfecto a ver si se quiere girar, ahora sí vale, perfecto pero esto era como una zona de cortar camino madre mía aquí puede caer algo vale, ataque rotatorio lo traje aquí, 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 vale aquí, 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 aquí Vale, más resistencia. Vámonos. ¿Dónde está el camino, tío? Vale, perfecto. Tiene bastantes combitos, ¿eh? Vamos a ver. Vale, vámonos. ¿Había algo aquí atrás? No, parece que había un coleccionable. Los coleccionables de furia se pueden utilizar para desbloquear y mejorar tus ataques o habilidades. Los coleccionables de furia que narices son. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Con la prisa, por confiarme. Me confío y me ha dado la del tigre. Hay que tener cuidado. Vale, ahora sí. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Vale, vámonos. A tu casa, Kruk Esta es la plaza, aquí tiene que ser el primer boss Fuerte, digamos Tiene pinta Hostia, qué cabrón chavado Hostia, qué cabrón chavado Vale, listo Completa el capítulo 2 Mi hermano chavado ¿Cuál es la primera vez? ¿Cuál es la primera vez? Mi hermano chavado ¿Cuál es la segunda vez? ¿Cuál es la segunda vez? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Aquí hay un Kunai, ¿no? Ah, no. Coleccionable. Los cambios de cámara son brutales, ¿eh? Los cambios de cámara, los giros de personajes brutales, brutalísimos. Vamos a coger por aquí abajo. Aunque me da que haya algo arriba. Es un coleccionable, ¿por qué no brillan antes? Ataque después de rodar, vale. Arriba hay algo, creo. No, tío, esto es por donde hemos vuelto. Vale. ¿Dónde voy, tío? Ah, vale, que hay más gente. La ejecución y fuera. A tu caso. Hay mucho santuario. No sé si en otro nivel de dificultad habrá... habrá más o menos santuario, ¿eh? ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo cambio los kunai? Vale, kunai flecha a la izquierda, kunai a la derecha. Hay algo por arriba. Vale, limpieza. Tengo que mover el carro. Qué bueno, tío. Visualmente es un espectáculo. ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabía yo que podía morir así, eh. Buah, qué bueno esto, tío. Vale, limpieza y seguimos, ¿no? Sí. Aquí puede que hay algo. Límite de carcaz. Vale. Y un coleccionable. Hay que conocer las zonas. Hay que conocer las zonas. donde se abren los dos caminos. Aquí puede que hay algo. ¿Qué? 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 No, ¿qué? No. En sueño. No lo dicen, de tastes pescó. Buah, hay un coleccionable, aunque sea. Joder, ¿cómo giro, tío? Me vamos a matar con la tontería, ¿eh? Ah, bueno, tenía que un ice, tío, para ver si lo he tirado. ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde es el camino? What the hell? Hostia, no puedo, ¿eh? Ah, es que aquí, vale. Bueno, me ha venido bien para descubrir una zona, pero... Y, por favor, me ha venido y no me ha venido bien. No hay más gente, ¿no? Vale, tengo unas municiones al máximo, tengo que gastar algunas. Hasta luego. Ahora encarará automáticamente la dirección del ataque cuando bloques, ¿vale? Perfecto, vámonos para arriba. Este capítulo le tiene que quedar ya poquitos, ¿eh? Vale, ese listo también. No puedo entrar dentro. No. Solo te espera la muerte. Veamos que te hace el quitar ya del final, ¿eh? Aquí hay algo. Sí, hay un coleccionable. Vale. Al final me he metido aquí. Vale. Mantén arriba y equis. Vale. Vamos a ver. Me ha quitado media vida el maolo este. Tengo que jugar más tranquilo porque voy confiado y confiado siempre pierdo. No, 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 no. Vale, ahora sí, seguimos. Eh, aquí hay una versión. No, tío. La ejecución le ha hecho mal, pero bueno, me vale igualmente. Buah, el de la lanza... No, que me revienta. Vale, resistencia aumentada. Vale. Vale. ¿Va Marío? ¿Va Mardoya? A ver si... Ahí está ya. Tiene que ser el post final. De esta zona. Ver capítulo 3. Este es el mismo de aquel día. De la intro del primer capítulo. ¿Vale? Vale. Me he cubierto, tío. Hemos terminado ya el capítulo 3, pero me he cubierto, ¿no? ¿Vale? 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 Es raro, tío? Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Un fantasma o algo? No entiendo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 solo estábamos jugando, mata a 10 enemigos y usar armas bastante asequible, yo pensaba que iba a ser enfocada de otra forma, pero no si coges la ruta adecuada secundaria, tienes el logro hecho es que son mucho más duro esta gente no entiendo como de repente hemos pasado una zona maldecida es como si él estuviera infectado o algo, en plan drogado o algo bueno nada, han fluchado a la frente ya está vale, limpieza eh, aquí otra puede que haya algo vale, coleccionable armas tiene que haber la mejor resistencia vale o no resistencia efectivamente a veces en ocasiones se ve en el juego como muy oscuro que es la que es digamos la ambientación que tiene el propio juego pero si es verdad que es una audienda que es que es Amaleos. pero no me gusta por qué y no me gusta no me gusta por esto lechazo y listo Puede que haya algo atrás Es una zona bastante chunga esta en plan tétrica ¿Qué? Vale, listo Vale, parece que hay otro coleccionable Salud o algo, ¿no? Resistencia, perfecto Subimos Eso es un trabuco, ¿no? Vale, ya lo tengo el trabuco Perfecto Vale Este lleva a ser el borde de esta zona Vale, ya lo tengo Vale, ya lo tengo el trabuco Vale, ya lo tengo el trabuco Vale, ya lo tengo que hacer 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 Aquí hay un hippie, tío, estaba en contra de debajo de esto. Si, te he dado ya un flechazo en los dientes, loco. Vale, vámonos, hay que tener cuidado que podemos morir del tirón. Es más, creo que hay algo ahí atrás. Pero no llego, no, no, no hay nada. No llego. 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 Vale, seguimos. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. Sí,uda, parejo. No llego. No llego. No llego. ¿Y para qué enciendo esto? ¿Qué hago? Me sabía que sería un logro a robas. No lo entiendo. Hay que darse prisa a él, si no se cae el puente. ¿Pero por qué me acompaña? Vale, por aquí no se puede, vamos por abajo. No tiene esas luces que revolotean cerca de mí. No, no, estamos como envenenados o algo, tío. Aquí ya viene el gol final, estamos como envenenados, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! el olvido, chaval. ¿Muero? No. Completa el capítulo 4. ¿No? 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 Gracias por ver el video. ¿Seleccionar camino? ¿Seguiré a tu lado? ¿Otros necesitan mi ayuda? Kaguero pagará por lo que ha hecho. Yo creo que es venganza, ¿no? Pues no esperaba yo que íbamos a tener que elegir algún tipo de destino o algo, ¿eh? ¿No? 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 A ver... ¿Qué? Vale, acaba de sorprenderme curiosamente de que tenga puzzles y yo no esperaba que esto fuera a tener puzzles. Vale, listo. Aquí no se puede hacer nada, simplemente una foto chula, ¿no? Vale, ahora otro. No, es como si estuviera muerto. ¿Qué? 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 Aquí puede que haya algo... puede que haya algo atrás. límite de balas aumentado perfecto vale seguimos es una caixón dura es una caixón dura es una caixón dura vale lista anti armadura vale no tengo flechas es una caixón dura ¿otro puzzle tío? vale de repente le han metido a puzzle aquí a piñón ¿cuál es más cerca y más lejano tío? no es así es que aquí no sé cuál es más cerca y más lejos la verdad vale vale ¡Suscríbete! 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 Buah, el juego es guapísimo, tío, ¿eh? Bueno, es de los creadores de Shadow Warriors, la verdad que tampoco esperaba menos, ¿eh? Ah, que he muerto, quería... ¿He muerto? ¿He muerto? He muerto pensando que estaba haciendo lo que había que hacerlo bien, ¿no? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, ¿no? No entiendo nada, ¿qué es eso? Vale No hay que irse corriendo. WTF? Me voy a reparar si le alcanzo al tío. En la frente, no más lío. Como veis puede caer algo aquí, está claro. Coleccionable. Hay que tener cuidado aquí que nos podemos caer, imagino. Seguimos, Leo. Vale, toca. No hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado con los espacios, pero no hay que tener cuidado. Este es el demonio. Aquí todos son el demonio. Por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué diablos?! ¡Es que me moría, tío! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Había algo atrás! ¡Había algo atrás, loco! ¡Había! ¡Me voy a morir con la tontería! Casi me muero con el estacho de confianza, tío A ver, aquí hay esto Y hay esto Y por aquí seguimos la historia ¿Vale a tu full fletcher? Vale, vamos a ver Aquí hay puzzle también, ¿no? Vale, vamos a ver Valeo Venga, suelto también, vámonos Ahí arriba otro puzzle Vale, se sabe el puzzle porque hay algunos iconos que no hay en todas las hileras, ¿vale? ¿Qué? 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 What the fuck? Vale, el coleccionable por lo menos sí lo he cogido Esa columna tiene que ser... Esa columna tiene que ser, ¿eh? Ah, no, no, no Es el coleccionable Muy bien Vale, vámonos Demasiadas peleas, tío No hay Hay demasiadas peleas para la historia que hay en sí Vale, solo municiones, nada de coleccionables ni nada Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, 1-, vámonos Esta zona también está costando, está siendo como una horquilla Comparado con capítulos anteriores Vale, más resistencia, perfecto Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, vámonos Me va a reventar aquí Me muero Ahora con el más fácil me voy a morir Vamos con el último mejor pichón, no es más fácil Ahí está Típico Es típico, una medida está hecho Pues te mueres, tío Una medida está hecho, te mueres Esta vez Esta vez como sé que van a salir muchos No voy a esperar A que vayan apareciendo Los voy a reventar desde el tirón A ver si aparece Vamos a ver si me deja Vale, aquí hay kunais y demás Uh, muchas cosas, aquí tiene que haber algún boss o algo Aquí tiene que haber un boss Muchas cosas, me han dado muchos kunais y muchas historias Está claro que aquí tiene que haber un boss No, 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 no Toca fiesta Oh, no me cura, eh Oh, chaval, es que no se cubre No me cubro, me muero What the fuck Que me ha tirado afuera del tatami, loco Bueno, del tatami, de, de, de No me cubro, me muero No me cubro, me muero Joder, este boss es duro, tío, eh Vamos a ver Me va a tirar otra vez Pero no lo entiendo, tío Hostia, un padre Increíble, tío Incredible Y mira que ha empezado bien, eh Tío, 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 tío Ya lo mata flechazón en igual Sí, lo estoy, claro Mira, es que no me vaya a completar capítulo 5 Capítulo 5 completado, let's go Pues me da a mí que esto no se acaba todavía, ¿eh? No, no ¿Aiko? ¿Aiko? ¿Aiko es donde? ¿Aiko? ¿Aiko es donde? ¿Aiko es donde? ¿Aiko es donde? ¿Aiko es lo único que me importa? ¿Encontraré la manera de volver? A ver, Aikos es lo único que me importa realmente, claro. Pues nada, capítulo 5 terminado, y yo pensaba que había más capítulos, solo había 5 capítulos por el tema de los logros y tal, pero parece que hay más. Vamos a, creo que es el capítulo 6. Vamos a avanzar, no le tiene que quedar mucho al juego, o eso creo. Vamos a ver qué tal se nos da la zona final. Vale, hay que hacer ejecuciones. Hay que hacer ejecuciones porque nos reponen cositas. Hay que tener cuidado con esa. Ejecuta 50 de vídeo, vale, otro logro. Logro. Perfecto. El platino puede ser bastante, el platino o los 1000G pueden ser bastante asequibles, eh. ¿Aquí hay algo? Sí, pero aquí también parece que hay un coleccionable. Oh, surí, que no va algo. Pues nada, vámonos. Vamos a ver si encuentro una... Eh, 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 eh ¿Puedo hablar? Ahora sí Aquí tenemos otro puzzle pequeño Vamos a ver, ¿les pez giras? Vale Hay uno que no veo, tío Este va aquí, ¿no? Sí El otro es como un cuadrado arriba Y este es el que habrá que inventarse Teniendo dos no podemos inventar un tercero ¿Puedo hablar? La historia es guapa Escapa, que escape de donde bro ¿Me está persiguiendo ahí algo? No tengo ni idea de esa luz que hace Escapa, no sé si tengo que darme prisa No, la tengo que limpiar, claro Ya está Vale, esa luz me va girando siempre El estandarte ese Aquí arriba puede que haya algo también Y aquí atrás Un shuriken Bajamos Vale Vamos a ir avanzando Y ahora nos peleamos con todo Yo también pensaba que Iba a ser menos para conseguir el trofeo Pero parece que no Ahora que tiene que haber otro boss, ¿no? ¿Qué es esto? Me tengo quitando prisa, vale Porque si no se va a ir deshaciendo, ¿no? No lo sé Ah, no, no Es porque están tirando flechas por detrás Y ahora Y es el tiempo que tenemos Para escondernos Bueno, por ahora no ha hecho mucha falta Yo también creo que hay algo Vamos a ver Vamos a ver Falta este, ¿no? Vamos a.. Vamos a darme prisa. ¡Pero si acaso! Vale, listo, seguimos. Ahí he visto algo, pero no creo que sea un coleccionable, imagino que será Shuriken o algo de eso. Me encanta esperar a los de espalda porque vienen a mí, ¿sabes? Otro muerto. ¿Te giras? No, no. Se está regenerando, tiene que darse prisa. Está con el escudo, no me había dado cuenta, joder. Vamos a ver aquí atrás. Munición, tío, pero no me da nada en condiciones, tío. Aquí también hay cositas, vale. Voy a poner la flecha primero, que quita bastante más vida y me gusta más. ¿Eso qué es? Vale, otro, vale. Teniendo dos al tercero lo podemos hacer directamente a voleo, eh. No me da igual eso. ¿Dónde voy? Es como un orden, ¿no? Parece que sí. El juego tiene un trasfondo muy guapo, eh. Esta gente de Shadow Warrior hacen cosas muy guapas, tío. ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es la mejora? ¡Suscríbete al canal! Lo que sí en ocasiones parece que los capítulos se me hacen como un poco largos. Porque no es más allá de andar y pelear, ¿eh? No hay a lo mejor, no requiere skill nada más que alguna pelea. Y esto de cuando se ponen en diferentes planos... Aquí puede que haya algo, ¿no? No. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, son todos visiones de todo lo que ha perdido. Son todos visiones, el juego se ve espectacular. Revolucionable ahí arriba. Aquí será, no será coleccionable, efectivamente. Vale, una mejora de salud. Vale, perfecto. Voy a ver si hay algo en la casa, pero tengo que ir al totem ese del medio. Para munición no me hagas perder el tiempo, tío. Sí, es verdad que viene bien, porque las flechas a partir de ahora lo que he empezado a utilizar a piñón. Para aligerar. ¡Otra vez, tío! Es coleccionable, ¿no? Vale, pero listo, vamos, ¿no? No, no, eh. Joder, qué pesado es ese, tío. Sí, puede que haya algo. flechas perfecto y suriken vale aquí si tiene que ver ella la zona final zona final de esta zona imagino porque no será el boss final soy yo mismo esto lo que dije en vídeos atrás wadafak a tu casa crack capítulo 6 listo no pero no puede ser el final este luchado contra yo mismo entre comillas no 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 y no 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 Gracias por ver el video Quiero pensar, quiero imaginar que este capítulo parece que es ya el final Pero no lo sé todavía Así que vamos a disfrutar de lo que vaya quedando de juego Pero tiene pinta de que sí Vamos a ir cogiendo Y vamos a ir Sí, porque además aquí están La ejecución nos da vida La ejecución nos da vida La ejecución nos da vida Vale, las ejecuciones perfecto Porque así nos reponen la vida He reflejado que sí Vale, vamos al lío, vamos a darle la del tigre Vamos a intentar ir por arriba Tengo aquí un santuario Aquí tenemos también la posibilidad de seguir matando gente Tengo muchas armas Vale, Shuriken, vamos ¿Dónde hay que ir, loco? Aquí arriba Vale A veces la cámara, tío No sé si ir por abajo o por arriba A veces la cámara nos deja ir como un poco vendido Y como se están defendiendo ya Como están en plan Hay que hacer ejecuciones porque así nos reponen la vida Vale, aquí tenemos ya Un primer miniboss, ¿no? De la zona final Sí, sí, tiene pinta de que hoy ya De que ya esto es el final Joder, no llegarán al maestro Y le queda la buena flecha y ya está Ok ¿Qué hay algo? ¿Aquí hay unas escaleras? Sí, pero aquí también hay algo Ah, bueno, he liberado ahí a estas personas Pero porque imagino que me darán algo, ¿eh? Si no ¿No me va a dar nada? Sí Una mejora de salud, perfecto Vale Vale Vale, escucho Espero que podamos ir cogiendo de arrojadizos De armas es bueno, ¿vale? Las flechas aquí también Vale, hay que tener cuidado aquí porque hay 20 tirando flechas Hay que darse prisa Vale, voy a ir otra bucazo que me ha pegado en nota Vale, aquí ya van haciendo más pupas, ¿eh? Aquí arriba hay algo Y ya van haciendo más pupas los enemigos Buah, esto es planos, ¿eh? Buah, esto es planos, tío Bueno, por lo menos me dan flechitas Bueno, por lo menos me dan flechitas Y reponemos la vida Buah, es que no hay una flecha No hay una flecha que no me dé, tío ¿Qué te trae en el medio, gilipollas? ¿Otra vez se rompe eso, tío? Vale, seguimos Arras Arras Vale, aquí tenemos Shuriken No, tío, atrás me he dejado algo Otro coleccionable Vale, ya aquí estoy cerca, pero tiene que haber un altar Espero que haya un altar cerca porque estoy jodido Y el boss tiene pinta de que nos va a putear Buah, tío, es brutal, ¿eh? Es brutalísima esta parte, tío Totalmente la mejor del juego, tío Totalmente la mejor del juego Vale, pues Vamos a ver si aquí hubiera algo Aquí, claro, aquí hay Aquí para reponer entre comillas todo Porque Porque está en la zona ya del boss Quiero pensar ya que este es el boss final Donde comenzó todo Estaría guapo a ver el final La lección Debería de haber una lección de capítulos Que creo que no la hay ¿Cuántos días? ¡Vamos! 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 Dudo que esto sea tan fácil, tiene que haber algo. Estaba claro. Buah, es que me va a reventar. Tengo que ejecutarlo, si no estoy muerto creo. Tengo que ejecutarlo. Vale. ¿Te cubres hoy o mañana? Mátame, 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 mátame. Es absurdo tío, es absurdo un padre. Me estaba cubriendo y me ha reventado. Aquí no voy a gastar nada. Aquí no voy a gastar nada porque todo esto me va a hacer falta ahora. No voy a gastar nada. No voy a gastar nada. Buah brutal tío. Voy a recuperarme un poquito con este. Ya está, si es que antes le faltaba un pelo, joder. Los samuráis mueren dos veces. Completo el juego en cualquier modo. ¡Let's go! ¡Listo! Capítulo 7 creo que era. Siga tu mente, claro, no tu corazón. Hay que pasarse el juego de diferentes formas. Lo que sí que no entiendo es por qué no hay elección de capítulos tío. Esto es una puta de eso. Esto es una puta de eso. Es una puta de eso. Ya está. Es una puta de eso. Ya está. La puta de eso. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pues nada. esto es todo, vamos a ver si hubiera algo post-game pues nada, no hay nada post-game no se puede continuar, lo malo de esto es que no tenga lo que no me gusta, que este tipo de juegos para conseguir el platino ahora es o para conseguir los 1000G es muy difícil porque tienes que pasártelo completamente, hay que hacerle obligatoriamente todas las vueltas, porque no puede haber una elección de capítulos no descarto que devolver, quizás meta más adelante, si la gente se queja meta una actualización en plan poder elegir capítulos pero la verdad que ahora mismo así hay que darle por lo menos 3 o 4 vueltas hay que cargar muchas partidas para conseguir el platino o el 100% del juego espero que os haya gustado, nos vemos en los próximos vídeos ya voy a volver un poquito a la normalidad si todo y las enfermedades y todo me deja y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, que les diga like, que compartáis que os suscribáis si no estáis suscritos, que ayuda mucho y es totalmente gratis y nos vemos en los próximos vídeos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!